Muy buena gente Volvemos otra vez con la demo de Resident Evil 4 De acuerdo, como ya comenté En la otra serie que seguramente será la primera La de las primeras impresiones que veáis Vamos a darle una segunda vueltecita rápido De acuerdo Vamos a ir dándole porque ya como lo hemos visto gente Eh... sí Lo he puesto gente esta vez En modo tasa de... O sea, en el modo rendimiento El policía dentro de mí murió ese día Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró Gracias a las biógenas creadas por Umbrella De alguna manera lo conseguí Pero demasiados otros no fueron tan suerte Me pregunté después Para entrar en un programa de gobierno secreto No es que tenía una decisión El entrenamiento Las misiones A casi me mataron Pero al menos me manté mi mente De todo Si me pudiera olvidar Lo que sucedió esa noche La dolor Incluso por un segundo Esta vez Puede ser diferente Tiene que ser Vale, ya está Lo he dejado y me he callado Porque como es cortita la cinemática De acuerdo Pero que si queréis ver la cinemática Todo el juego así En condiciones Explorando un poquito Echando un vistacillo bien De acuerdo Mejor que veáis la otra De acuerdo Que está encima Está a 4K Esta la voy a grabar a 1080 Solamente Pero es que Quiero hacer como Otra pasadita rápido De acuerdo Pero esta vez en modo ¿Qué cojones le pasa en el pelo? ¿Por qué es blanco? Porque es blanco el pelo Este es el modo Calidad del pelo Claro Ya no brilla tanto Ah, espérate Por aquí detrás no volví Ah, mira El coche No, no puedo irme por aquí Vale En el modo rendimiento Gente Ah, mira De la huella Oye A ver si es que Yo la demo La primera vez La jugué Y estaba bujo O algo Tío No creo ¿No? Gente Es que El agua Una de las quejas Que tuve la primera vuelta Es que El agua Se veían unos Pixelones Que te cagas Tío Ahora no Bueno, espérate Es que no fue aquí exactamente Donde me di cuenta Pero bueno Que vamos a ir un poquito Más al grano Gente Yo os recomiendo Que lo pongáis En el modo rendimiento No hay ninguna diferencia Con el modo calidad Y lo del ray tracing La misma tontería A menudo engañó Un flado del ray tracing Vale Yo creo Gente Que Había algún tipo De bug Pues me estoy fijando Ahí se ve La misma textura Pero bien Vamos a ir un poquito Más al grano Ahora sí se ve el pelo No sé antes Porque se veía blanco Casi brillaba Yo creo Gente Esto lo debería De poner No, no, no Mira, mira, mira Otra vez volvemos Como la textura Esa pixelote Tío No, no Esa ha sido antes Vale, nada Sí, gente Yo recomendaría El modo rendimiento Sin duda alguna Sin duda alguna Modo rendimiento Ray tracing Fuerísima Sí, sí Mira ¿Veis, gente? La textura ¿Veis la textura? No, no Está igual Ahora es mucho Ahora parece Parece que ahora Es más responsivo No, pero mira, mira Igualmente Por ejemplo Estoy moviendo El joystick De un lado a otro ¿Vale? ¿Veis que no se mueve Del sitio? Tarda mucho En moverse Tío Pesa mucho El personaje Pesa mucho Mucho Tío ¿Qué pasa Si yo pongo El ray tracing Ahora, gente? Trazado de rayos No se puede Desde el menú principal Porque te da un porculo ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? Me hace mucha gracia Esa frase Mira, gente Ahora lo puse El tema Del brillo Lo bajé Bastante más Y ya parece Que tiene un Colorcillo Un poquito Más consistente Puede ser, gente Lo sí Sería Comprobar Cómo va En tasa De rendimiento O sea En rendimiento Pero con ray tracing Tío Porque no sé Si el ray tracing Ayuda un poquito Al tema de la luz Y las sombras Si es así Entonces sí Merece la pena Pero si es solamente Para el reflejillo De charco Y mierdas varias Pasando Y estas cinemáticas Se la han cargado Vino aquí Vino aquí No me di cuenta En la otra ronda Vino aquí No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta El pelito de la chaqueta de Leon se está guay, ¿eh? Esto no es bueno Todo un genio, Leon, ¿eh? Esto no es bueno Mano, eso huele Joder, pero mucho mejor a 60 frames, ¿eh? Tío, la cámara ahora sí responde en condiciones, tío Sí, vaya, os recomiendo que lo juguéis modo rendimiento, ¿eh? No os rayéis con el modo resolución, pero vaya, ni lo más mínimo, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Las texturas... Ahora me tengo que fijar la textura de la pared, gente, para que lo volváis a ver Que no os engaño con el tema de que hay algunas texturas que... Son pachales de comer aparte, ¿eh, tío? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es que no os siguen! ¡¿Quién es hoy? ¡Désega su situación! ¿Qué diablos va a pasar? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Vale Si ahora toca salir de aquí Joder, es que no ve que diferencian Estos a 60, eh, tío A ver si ahora No La puntería no va bien, eh El apuntado Es que, os fijáis que nunca Siempre, siempre, es como que Es como que apunta de lado, gente Mira A ver Apunta muy raro, eh, tío Por Dios ¿Dónde estás? Gente, esta pared, a ver Si es que ha sido el problema del No, 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 no Mirad esta pared, gente Mirad esta pared Esto es Play 5 Lo estáis viendo, ¿no? Esto es Play 5 En fin Y ahora fijaos en la pared Donde está el El tablón Donde están todas las notas Que veis al fondo Fijaos bien en la pared También otra vez La pared, la pared Esa, esa, esa Mirad Ahora ¿Veis la pared? Los píxeles Bueno Bueno Esto es Gondor 1 Hunnigan aquí ¿Qué es tu Sip rep? La hija del presidente Baby Eagle Es probable que Ella está en esta pared La hija del presidente Nosotras 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 Necesitamos Un lugar En el Nereby Lake Ella Debe Me Fuera coña, eh Gente, ponerlo en modo rendimiento Yo creo que sería hasta mejor el juego, eh, tío Se ve como más limpito, incluso Otra cosa, gente, que no he comentado yo Es que, eh No comenté en la otra demo Las voces, tío Es que hablan mejor que yo Los pueblerinos, gente No puede ser Deberían haber contratado gente así un poquito Pues eso, o Gente del sur, o gente de pueblo Que tiene un acentillo un poquito más Es que hablan demasiado Perfecto de los madriles de De ciudad, y así Así no hablan unos pueblerinos de En una villa, ¿sabes? En un pueblecito perdido de la mano de Dios La gente no habla así de bien, eh, tío Me saca mucho De hecho, o sea La gente se reirá con los memes Detrás de Team Bessil Pero me creo más ese acento Que el acento este, tío Os lo digo en serio, eh Y la sangre Alguien le podría enseñar De qué color es la sangre A los desarrolladores, eh O sea, pintura rojo Rojo potente Rojo semáforo No es El buen El buen Adiós Adiós Pajarrito ¿Qué es eso? ¿Qué es gente? ¿Os habéis fijado en alguna? Yo espero que Todos estos detallitos De los que yo me estoy quejando tantísimo Porque mira, por ejemplo Ahora la luz de la chaquetilla Está guay Como se arruga la chaqueta Está guay Pero que Yo espero que estos detalles Los corrijan, tío Porque hay Por ejemplo Esta textura Del tronco Pues bueno Tampoco es para tirar cohete, ¿no? Pero no se ve mal Está un poquito acorde Al Al de esto Pero hay algunas texturas Que no ve como Y esto con el Hay algunas texturas Que cantan demasiado Tío Pero muchísimo, eh Sí Es que no puedo, eh No puedo Con el ruidito ese Que hace Otra vez Como estaba jugando Al de LactoFast Ah, espérate Aquí no había Ah, mira, por ahí se escuchan Lo que sí Un detalle, gente A pesar de que se vean mal Los cartuchos de pistola Las cajas de pistola Y tal Por lo menos se ven igual Que en el ¿Habéis visto aquel Corriendo lo rapidillo Que iba? Otra vez Otra cosa también, gente Porque va tan lento Aquí, tío En el En el Dos remake Y en el tres remake Como O sea, andando Iba mucho más rápido Que aquí, eh Acuérdate, tío Esto que mierda, eh Colega Ah, mira, mira, mira Mira, mira Se supone Ya me he llevado dos viajes, tío Esto me parece a mí que No, esto ya me Otra vez la mierda Otra vez que hay en esto Y se levanta Y se queda flotando, tío O sea, que no han sido fallos De mi partida Es que se ve así De regulero el juego, eh ¿Cojones? Os estáis fijando que tiene algo en la cara No sé qué es exactamente Pero como que se le mueve No sé, la cara se ve como Mire, mire, mire ¿Veis? ¿Veis los efectos que hace la cabeza? Es como que Se ve muy borroso Es como que Tienen un humillo alrededor Ah, mira Que tienen física de esto Tienen ragdoll, tío Por la cara Mira, aquí Para ahorrar memoria A mí no me hubiese importado para nada Que los enemigos Y se los tragara el pegote ese De petróleo De chapapote No me hubiese importado Y hubiesen ahorrado memoria Pero bueno Vale, aquí lo de estos gentes Vamos a ver A ver si nos podemos enfrentar un poquito Y hacerle algún parrio Al doctor Salvador Gente, al de la motosierra Porque en la otra demo Es que no me lo encontré En ningún momento Es que me obligan a correr Va muy lento Leon, eh Gente Mirad, mirad Que despacito va En el 2 remake Y en el 3 remake No me importaba ir despacito No me importaba ir despacito Porque iba a una velocidad razonable Pero aquí va además Va excesivamente lento, eh Recarga la pipa Hola Ah, mira Con una hierbecilla Me curo entero Ya ha hecho No ha hecho nada Ha cogido aire Aquí vamos No Eso está mal también, eh Gente Lo del giro para atrás Se estira muy mal, eh Tío Ah, mira Hay aquí una escalera Gente ¿La habéis visto? Eso no lo vi yo en el otro De eso, eh Me voy a meter dentro Ahí, para que salga El Dr. Motosirras ¿Cómo te vas a ir a la mierda? ¿Cómo te vas a ir a la mierda? ¿Qué es mi lucho día? Ya, lucho día Oh, bien Aquí hay cartuchillos de escopeta Aquí debería de haber algo, ¿no? Por lo menos en el... No, de pa' qué Lo que me gustaría es cuando ya estemos jugando de verdad, gente A ver cuál es el límite del tema de los desmembramientos, tío No, en serio Oye, pues la explosión de la granada está guay, gente No Hostia, me lo he metido yo solo en él Oye, el de la motosierra es que no viene, eh, tío No, tío, no le hace nada en la cara los disparos, eh ¿Veis, gente? Como siempre desde la derecha de la cabeza No puede apuntar rápido a la cara de la gente, tío Hay algo mal con la puntería, tío No se puede, no se puede Por mucho que ya haga el insta este Siempre, siempre es al trocito ese a la derecha, tío Me tendré que acostumbrar o algo, a ver No, esto es una mierda, eh, tío Funciona muy mal el juego Le das al bicho, tío Al R2, tío Y no... Hola, coño Mira, ahora ha decidido venir el... ¡Que no me sigas, pollo! ¡No! Por la cara Esto es por la cara Le he echado La puntería No hay cojones Ya, ya está Ya ha terminado la demo, gente Bueno, no, no me No me entra a mí el gameplay, eh, tío No me gusta el gameplay, tío Tenemos que servir A Lord Sadler Todo poderoso Where's everyone going? Bingo? Bueno Bueno Hostia el pie de Leon No Where's everyone going? Bingo? ¿Has visto el pie de Leon flotando, tío? Es que no puede ser, tío Es que Si ves que tu juego no va a poner bien los pies en el suelo, tío No le enfoques los pies, macho No le hagas un primer plano del pie flotando, tío Es que Hay que tenerlos cuadrados, eh, gente Yo me quejo mucho Pero hay que tenerlos Hay que tenerlos gordos, gordos No le caben en los pantalones a los de Capcom, macho Vale, pues bien Pon ahí Pues ya está, gente Nada Os recomiendo, gente Que lo pongáis Si lo voy a jugar Os recomiendo que lo pongáis Sin ningún tipo de duda En modo rendimiento, eh Se vuelve un poquito más Y que toquéis también, gente El tema de La cámara, tío Esto, la deceleración No, eso no era exactamente lo que yo Tal Bueno, habrá que mirarlo por aquí en cámara Esto, velocidad al apuntar, tío Esto Esto hay que tocarle Y aceleración No, es que esto es velocidad máxima de la cámara Aceleración de la cámara Esto es un tema, eh, tío Esto es un tema Esto es un tema Toquetearlo para que quede chupi, tío Pero, gente En lo de la cámara hay que tocarlo, tío La cámara va muy mal, eh, tío Es que no Es que no No me recuerda O sea, la sensación del mando, gente El del juego No me recuerda ni de lejos A Resident Evil 2 Y el 3 Remake No me recuerda, tío A mí esos dos juegos Jugablemente me parecen Brutales O sea, me parecen muy buenos ¿Vale? Pero este es que Se nota tosco Se nota lento Eh, cuadriculado Algo pasa, tío Y la cámara no termina de Puf, la cámara, tío Y el apuntado Y Yo, gente, ya De esta ya es la segunda demo, gente Y mis conclusiones Siguen siendo firmes Yo, esto me parece a mí Que no me lo voy a comprar, eh Me lo compraré más adelante Cuando esté baratito A ver si va a alguna ofertilla Pero este Voy a declinar Comprar Comprarlo día uno, eh No, no A esto le falta todavía Varios meses Esto Esto debería de haber salido Por lo menos el año que viene, tío Y haber seguido puliéndolo 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 ¿Por qué no? Aunque yo era de los defensores De Resident Evil 4 Si necesito un remake Ahora, después de probarlo Ahora soy de los Ahora O sea, yo era de los Pocos al principio Para que todo el mundo decía No le hace falta un remake No le hace falta un remake Y yo era que sí Que le hace falta Era de los poquitos Que decía que sí Que le hace falta Pues ahora ocurre al revés Ahora todo el mundo está Que no caca con el remake Y yo estoy ahora Que ya no le hace falta un remake Para esto no le hace falta un remake Ya vosotros Ya os digo Lo podéis probar Y sacar vuestras propias conclusiones Yo os digo, gente Que esta es mi opinión No estoy intentando influir En la opinión de nadie Ni Ni intento cambiar Vuestra opinión De acuerdo Ni nada De acuerdo Es mi opinión Respetable como la de cualquier otro Pero a mí No me ha gustado este remake Gente Yo al principio Cuando se anunció el remake Tenía en mente otra cosa Pero esto No Me recuerda mucho A un The Evil Within Algo así Me recuerda Y no me A mí el The Evil Within No me gustó nada Y este pues Me recuerda mucho O sea que Es que este juego Es posible que hasta incluso Lo dejará a media Si me lo compro Tío Pues no me No me siento cómodo jugándolo Tío Bueno Está Han intentado copiar Un poquito También a The Last of Us Con el tema De agacharte Bueno A The Last of Us Y a The Evil Within Pero está a años luz De The Last of Us Está a años luz Bueno En fin Gente Nada Que no deis mal la brasa Gente Ya Ya os dejo en paz Que Nada Esta será la segunda demo Que la subiré Después de la primera O al día siguiente Yo que sé Cuando la subiré Gente O aparte Para que la veáis Otra vez de nuevo Pero nada gente Quería comprobar A ver si mejora Un poquito El tema del tal Y si Bueno Mejora el rendimiento Pero sigue siendo Lo mismo Gente No cambia nada Esto O de cara al lanzamiento Cambia un montón de cosas En el tacto del mando Tío O a mi Esto no me entra Ni de coña No Empecé muy de coña Como de A mi esto no me entra El menudo cazañuflo El remake De coña Pero al final Fíjate tío No me ha entrado Nada gente Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme Gente Espero que hayáis disfrutado De la segunda vueltecita Por lo menos Le hemos hecho un parria Le hemos hecho un pedazo De parria Al doctor salvadores Pero bueno gente Nada Lo dicho Ya Yo ya si eso Me pasaré por Que yo sé que Muchos de los que veis Mi canal También Soléis subir cosillas Y si subís Resident Evil 4 remake Pues lo veréis En vuestro canal Y ya está Ya lo subiré yo Mucho más adelante Tengo un montón de juegos Por delante No me corre voy a jugar a este Y nada más gente Nos vemos en el siguiente Chao